bienvenidos mis amigos directos hoy te hago algo bien especial hoy les voy a enseñar cómo cambiar la memoria ram de tu iMac o sea muchas personas creen que el iMac como la MacBook Pro que no le puede hacer ningún upgrade o sea no puede cambiar ninguna parte pero sí en la iMac tú le puede cambiar lo que es la memoria RAM y el disco duro que es bien bien importante eso lo voy a enseñarle ahora cómo cambiar la RAM y tal vez voy a hacer un vídeo de cómo cambiar el disco duro o sea en esta iMac que yo compré este la 2019 creo el i5 a 27 pulgadas de 5k muy buena Mac me gusta la pantalla y todo eso pero viene con un disco duro que no es ssd es un híbrido que no me gusta y nada más vino con 8 gb de memoria hoy le voy a estar instalando 34 gb más de memoria y eventualmente lo voy a comprar un disco duro ssd para instalar lo que es el sistema operativo en un ssd que es sumamente muy muy más rápido que eso estoy bien animado y quería compartir esta experiencia con ustedes vamos arriba aquí como ustedes pueden ver señores ahí está la iMac voy a comenzar a procesar o a comenzar de asamblaje eso vamos a apagarla primero soy ahora vamos a proceder a desmontar todo vamos a quitar el power un pequeño botón si pueden ver por ahí ese botón ese botón que vamos a presionar para quitar esta tapita que está ahí que es lo que nos permite cambiar la RAM bien bien fácil señores voy a utilizar una llave así pueden ver aquí ya salió ya le di para que salga y ya ahí fácil esa la tapita vamos a proceder y como pueden ver aquí vamos a buscar la cámara para que puedan ver de nuevo aquí vemos la memoria ahora eso vamos a ver la memoria ahí se pueden ver ahí van a instalar la memoria la memoria vamos a instalar hay cuatro puertos hay dos utilizados ahora vamos a instalarle dos más que son esta memoria que están aquí de 16 cada uno son bien baratos me costó 122 a proceder a instalar aquí hay unos cablecitos que baja la memoria ya con eso podemos proceder a instalar la memoria la empuja un poco para que se enganche ya engancho una y vamos a instalarle la otra pero algo esto es bien fácil señores algo que no le va a tomar muchos minutos que todo el mundo no lo puede hacer bien accesible y así pueden hacer el upgrade a su computadora ya está todo instalado como pueden ver ya tiene a las cuatro instaladas ahí pueden ver vamos a proceder vamos a proceder y poner la tapita y ya ver si se instaló ok tenen cuidado que no se le caiga la Mac pero esto bien fácil ya está la instalación de la que es la memoria RAM y vamos a proceder y prender nuestra MacBook Pro ok vengo ahora la memoria completa vamos a verificar de una vez aquí como podemos ver ahí 32 GB de memoria TDR4 2677 Hz son muy buenas la recomiendo aquí como podemos ver hay dos memoria 16 y hay dos slot empty o sea vacío que puedo poner dos, yo le voy a poner dos memoria 16 y hay para que sea 64 hay un tutorial que lo puede dar ahí como hacer un tutorial para si no aprendiste con mi video como ponerla o sea ahí te da yıma contin que son tusagem tiene 4 eh puerto de memoria en cada uno se acepta el memerasando de ddr4 módulo o sea tiene dos solo me gustaría ponerle todo más para que sean 64 será más y próximo ok también voy a hacer un vídeo cambiarlo cambiando el ssd o sea el licuador interno a un ssd porque tiene el fusion drive que es como básicamente un hard drive de disco eso va a ser que tu computadora vuelve que hay señores gracias por ver este vídeo bueno gracias a mi gente por ver el vídeo ya tengo como pudieron ver tengo instalada la memoria ram como funcione todos la computadora cambió totalmente ahora más rápida es bien fácil son ama me tomó que un minuto dos minutos hacerla el cambio sólo a una de las cosas es que deben remover la ram que trae originalmente eso la que trae la mac porque usan la que yo tengo de 8 gb si tenía dos o cuatro cuatro sobre si están poniendo una ssd 32 64 muevan esa y no la ponga porque no me aprendió la junto a los primeros pero después de funcionó bien porque yo quité lado memoria eso si tiene alguna pregunta un comentario algo que desea saber más de cómo hacer yo voy a ser haciendo más tips de cómo cambiar y hacer el upgrade a su macbook pro o imax o qué pueden hacer eso voy a hacer más vídeos de esto de tutoriales y estoy animado que si ya bye ah ah